¡Muy buenas! Bienvenidos y bienvenidos a Mejor CineTolter Teorio Empecional, solo. ¿Qué pasa amigos y amigas full borrachos, full borrachas? A ver, ¿qué hacemos hoy? Que se nos ha ido un poco la olla. Ha sido, bueno, estoy con el amigo Goku en cuarta, que, bueno, ahora le veréis, aunque no quiere ser muy visto. Así que no le miréis mucho y menos a los ojos que os revienta. Y nada, vamos a hacer una partida de Aos, pero ni Goku en cuarta ni yo tenemos ni puta idea de jugar a Aos. Entonces, como ayer nos flipamos, ayer me flipé con lo de ChagGPT a la hora de hacer trasfondo, vamos, y ya tenía planeadas ciertas cosas, no esta. Esta se me ocurrió ayer por la noche antes de ir a dormir, porque había quedado con él, y digo, hostia, en vez de estar ahí mirando todo esto, vamos a hacer que nos guíe el ChagGPT a jugar, a ver si es posible. Amo experimento, no sé cuánto durará el directo, si vemos que no funciona, pues nada. Pero entre todos vamos pidiéndole que nos vaya guiando, básicamente, y a ver si así puede ser un modo de entrada a jugar. O sea, para alguien que ni apenas ha leído las reglas, sinceramente. O sea que, ni el uno ni el otro. No sé ni dónde se marca, tío. Así que, si queréis empezamos ya, he preparado esto. Tengo ChagGPT aquí en un nuevo chat limpio. Vale, Totoni, tío, dale duro al gym. Grande. Y espera que os saludo Totoni, conclave, bueno, creo que somos poquitos ahora, normal. Ah, el follow de... Ahora no me acuerdo, ¿quién ha metido follow? ¡Sogo dios del pingo! Muchísimas gracias por el follow. Hombre, Lone Wolf 3D, puto grande, ¿cómo está? ¿Café o cerveza? Esa sería la primera pregunta. Yo me he metido de café. Voy full de café y un poquito de cocaína, y ya está. Lone Wolf. Solo eso. Hostia, pintando con archa, ¿cómo estás? Así que los que sepáis jugar a AOS, si estáis por aquí, pues también nos ayudáis y también a cómo pedirle al ChagGPT todo, ¿no? De hecho, vamos a empezar. Le voy a escribir. Espera, mira. Que tenga la locución. Hola. Estoy con un amigo y que... Se lía, se lía, se lía. Se lía, se lía. ¿En qué puedo ayudarles hoy? ¿El qué se lía? Espera, un momento. Espera, que está el micro, cabrón. Disculpen. Parece que se ha cortado su mensaje. Podrían especificar qué están esperando. Se ha líao. Se ha líao, porque estaba el micro, nos estaba escuchando. Podré brindarles una respuesta más precisa y útil para poder ayudarles con su situación. Dile. Vale. Háblame de tú. Dile lo primero que te hable. No, 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 que luego dices soy un modelo de inteligencia artificial, no sé qué. Vale. Vamos a plantearle la situación. Hola. Estoy con un amigo en casa. Queremos jugar una partida al juego A.G. O. S.I. Mal. Podrías diarnos Pero dile orcos contra A.P. Y así vale, a ver se lo digo. Aprender a jugar No sabemos jugar Y las facciones que se enfrentan son ¿Cómo se llama? El tuyo. Aquaman. Ironeth ¿Cómo te ha hecho al final? Ironeth Dibkin D ¿Cómo se es? D-K-I-N Dibkin Son Ironeth Dibkin Lo primero es comprar las miniaturas Ya, ya Luego píntalas Por eso le estoy dando información Es que si viste ayer en el directo que le daba cierta información era Estoy muy lejos de entender cómo funciona esto el chat GPT Pero lo que hacía era declarar variables Tú eres informático desprogramado Primero declaras unas variables Hay que declarar variables Y después a partir de esas variables el programa trabaja Entonces ¿Cómo se llaman los míos? Cruele Voice Voice Se describe así A ver Yo confío en ti plenamente Cruele Voice ¿Puedes ayudarnos en esta Nueva empresa? Nueva empresa Muy buena Grafiki ¿Cómo estás? Sardinas contra anémicos Tal cual Tal cual Vamos a ver ¿Qué dice? Por supuesto Estaré encantado de ayudarles a aprender a jugar a Age of Sigmar Para empezar Les proporcionaré una breve introducción al juego Age of Sigmar es un juego de estrategia y miniaturas en el que los jugadores controlan ejércitos de criaturas fantásticas que se enfrentan en el campo de batalla Cada ejército está compuesto por miniaturas que representan a los diferentes personajes unidades y monstruos que conforman el ejército En cuanto a las facciones que mencionaron Idonet de Epkin y Krulevoiz Son dos de las muchas facciones que existen en el juego Idonet de Epkin son una raza de criaturas marinas que habitan en el mundo de Age of Sigmar Mientras que Krulevoiz son una raza de Goblins Orcos Ambas facciones tienen habilidades y estrategias únicas Lo que las hace diferentes y emocionantes de jugar En cuanto a la mecánica del juego Se juega en turnos y cada jugador tiene la oportunidad de mover disparar y cargar con sus unidades Cada unidad tiene estadísticas que determinan sus habilidades en el combate como la fuerza la resistencia y la habilidad para infligir daño Para empezar a jugar necesitarán adquirir el libro de reglas básicas de Age of Sigmar Así como las reglas específicas de sus facciones elegidas Está pillado en la página de Workshop casi casi Muy buenas con razón Una vez que tengan todo lo necesario pueden comenzar a jugar siguiendo las reglas básicas del juego y las reglas específicas de sus facciones Les sugiero que practiquen con pequeñas escaramuzas antes de jugar partidas completas para familiarizarse con las reglas y las estrategias de sus ejércitos Espero que esta información les haya sido útil para comenzar a jugar a Age of Sigmar Que disfruten del juego Dile Lo que quiero es no leer Les puedo guiar a través de los pasos básicos para jugar una partida de Age of Sigmar Antes de empezar la partida Cada jugador debe elegir su ejército y colocar las miniaturas en la mesa de juego en su lado del campo de batalla Decidan quién va a comenzar la partida Pueden hacerlo lanzando un dado y el jugador con el resultado más alto empieza El jugador que empieza su turno debe mover primero sus miniaturas Cada unidad tiene una cantidad específica de movimientos que puede hacer Para mover una miniatura Deben medir la distancia que quiere que se mueva con una regla y moverla esa cantidad en línea recta Después de que todas las miniaturas hayan sido movidas El jugador activo puede elegir disparar con sus unidades de tiro Utilizando las reglas específicas de cada arma Se suelta la fase de mando pero no Se encuentra lo suficientemente cerca de una unidad enemiga Puede declarar una carga Para cargar El jugador debe medir la distancia que su unidad necesita para alcanzar su objetivo y lanzar un dado para determinar si la carga tiene éxito Si la carga tiene éxito La unidad enemiga puede elegir luchar cuerpo a cuerpo En la fase de combate Los jugadores lanzan dados Por lo que he investigado ha sido entrenado de varios modos la estadía Primero metiéndole datos concretos Después metiéndole todo internet y en otra fase teniendo a gente que contratada que evaluaba sus respuestas según bien o mal Punto a sus de estos ¿Cómo eliminar todas las unidades enemigas o capturar un objetivo en el campo de batalla? Es importante tener en cuenta que esta es solo una guía básica para jugar a Age of Sigmar El libro de reglas del juego y las reglas específicas de cada facción proporcionarán detalles adicionales y más complejidad al juego Que disfruten su primera partida Vale ¿Cómo le digo que nos vaya diciendo ahora toca esto ahora toca esto otro? Vale ¿Puedes decirnos cómo actuar en cada momento del juego y cuando lo hayamos hecho te diremos que ya hemos completado esa acción y tú nos dirás cómo proseguir puedes hacer eso A ver Ojalá te contestaría tampoco te rayes pero lee el libro Sí seguramente Claro eso está explicado en el libro Está la mierda Sí Bios esto lo estuve hablando esto lo estuve hablando un día así que ahí lo hablamos otro día pero no aplican los derechos de autor porque los derechos de autor o sea la transformación de una obra no está sujeta a derechos de autor por ejemplo yo soy fotógrafo tú puedes coger una foto mía dibujar sobre ella y si la has transformado ya no es mía eso sino es tu obra tú has generado otra cosa y esto es así desde siempre entiendo la controversia pero esto no se va a parar es que esto va así venga a ver qué nos dice estaré encantado de guiarles a través de su primera partida de Age of Sigmar a continuación les proporcionaré una guía paso a paso para cada fase del juego y pueden informarme después de que hayan completado cada acción para que les guíe en la siguiente fase de movimiento el jugador activo selecciona una de sus unidades y la mueve mide la distancia que desea mover la unidad con una regla y muévela esa cantidad en línea recta repita este proceso para todas las unidades que desee mover en este turno una vez que todas las unidades han sido movidas notifiquenme fase de disparo el jugador activo selecciona una de sus unidades que tenga la capacidad de disparar y declara su objetivo realice los cálculos necesarios para determinar el número de dados que deben ser lanzados y que valores deben ser obtenidos para impactar y herir al objetivo lanza los dados y determina el número de impactos y heridas que se infligen al objetivo repita este proceso para todas las unidades que desee disparar en este turno una vez que todas las unidades han disparado notifiquenme fase de carga el jugador activo selecciona una de sus unidades que desee cargar y declara su objetivo pues tenemos una guía se ha olvidado la fase de mando ¿verdad? pero creo que es al principio no lo sé es que como no se jugará a dos la unidad enemiga puede elegir el charco de héroe repita este proceso para todas las unidades que desee cargar en este turno una vez que todas las unidades han cargado vamos a seguir como fase de combate los jugadores lanzan dados para determinar que unidades atacan primero utilice las estadísticas de las miniaturas involucradas para determinar la cantidad de dados que se deben lanzar y que valores se necesitan para impactar y herir al objetivo una vez que todos los ataques se han realizado se calculan las heridas que se infligen y se quitan las miniaturas correspondientes repita este proceso para todas las unidades que desee luchar cuerpo a cuerpo en este turno una vez que todas las unidades han luchado notifiquenme fase de moral lanza un dado por cada unidad que haya perdido miniaturas en este turno si el resultado del dado es mayor que la estadística de liderazgo de la unidad la unidad huirá notifiquenme si alguna unidad huye del campo de batalla fin del turno el jugador activo termina su turno y el jugador contrario empieza el suyo repita los pasos del 1 al 5 para el turno del jugador contrario por favor notifiquenme después de cada fase para que les pueda guiar en la siguiente buena suerte yo opino lo mismo que tú biopsor sí sí pero como es algo tan nuevo y que ha irrumpido tan bestiamente pues se tiene que debatir mucho y curioso vamos a hacer una serie sobre esto ayer hicimos lo del trasfondo hoy esto y tengo otras cosas pensadas y al final hacemos un como un coloquio y todo esto y hablamos y hablamos sobre sobre ello y ponemos todos los puntos de vista en común voy a preguntarle y la magia cuando se usa la magia es una parte importante de Age of Sigmar y es posible usarla durante la fase de magia que es una fase adicional que ocurre después de la fase de movimiento vale a continuación les proporcionaré una guía paso a paso para la fase de magia fase de magia el jugador activo selecciona uno de sus hechiceros que tenga la capacidad de lanzar hechizos y declara que hechizo está guay lanza dos dados y suma los resultados para obtener su resultado de lanzamiento si el resultado de lanzamiento es igual o mayor que el valor de lanzamiento requerido del hechizo el hechizo tiene éxito y su efecto se resuelve si el resultado de lanzamiento es menor que el valor de lanzamiento requerido del hechizo el hechizo falla y no tiene ningún efecto repita este proceso para todos los hechizos que desee lanzar en este turno una vez que todos los hechizos se han lanzado notifiquenme es importante tener en cuenta que los hechiceros pueden ser interrumpidos por hechizos enemigos durante esta fase lo que puede afectar su capacidad para lanzar hechizos además algunos hechizos pueden tener un efecto duradero como dar a una unidad un aumento temporal en su estadística de ataque o defensa por lo que es importante recordar los efectos de los hechizos durante todo el juego también yo tengo una cosa que se llama habilidad de mando que no se lo que es yo tampoco luego tengo como unos trinkets que no he elegido hay trinkets vale si si yo tampoco he elegido estas cosas y luego la maquina nos esta diciendo el tema de las mareas que no puedo ir diciendo yo ya que hacemos jugamos como dice la maquina tal cual a ver la maquina es una gilipollas yo te diré ahora estos están protegidos vale vale pues venga pues venga muy buenas al telework disfruten de la partida no duden en notificarme si necesitan ayuda con cualquier otra fase del juego que puto miedo es tremendo eh vale pues aquí vamos por supuesto fase 1 y movimiento el jugador activo tenemos un problema con la fase del movimiento antes que que yo te toco la nariz en un turno eh bueno es pa probar no pasa nada vale 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 antes ha dicho que tiremos un dado y toma el piñol que quieras y supera eso cabrón pues venga empiezas tú pero ahora espera voy a preguntarle la fase de despliegue y la fase de despliegue como se efectúa la fase de despliegue es la primera fase del juego y es muy importante para establecer la posición inicial de sus unidades aquí hay una guía paso a paso para la fase de despliegue selección de facción vale cada jugador debe elegir una de las dos facciones disponibles para jugar en este caso idonet de epkin o crulevoiz después de elegir una facción seleccione su ejército de acuerdo con las reglas de construcción de ejércitos que establecen el tamaño y la composición de su ejército despliegue de unidades vale el jugador que ganó la tirada de dado inicialmente elige que extremo de la mesa quiere ocupar los jugadores alternan colocando unidades una a la vez en el campo de batalla comenzando con el jugador que no eligió el extremo de la mesa vale cada unidad se coloca dentro del alcance de la regla de despliegue que suele ser a 12 pulgadas del borde del campo de batalla y a una distancia mínima de 9 pulgadas de cualquier otra unidad una vez que todas las unidades se han desplegado notifiquenme vale es importante tener en cuenta que las unidades deben colocarse de tal manera que puedan moverse y luchar efectivamente durante el juego también pueden usar la regla de despliegue profundo para colocar algunas unidades en reserva lo que les permite ingresar al campo de batalla más tarde en el juego cojonudo vale pues digamos hay una cosa que tampoco te ha explicado que es lo de que yo puedo tener fuera del talero si lo he dicho es importante tener en cuenta que las unidades o la regla de despliegue profundo para colocar algunas unidades en reserva lo que les permite ingresar al campo de batalla más tarde en el juego claro pero eso cómo funciona yo ahora saco esos tres muñequitos de ahí no los despliegas no los despliego y luego te los enchufo en el jepeto aquí en la cara no sé cómo entran pero se lo preguntamos seguramente entren por un borde o a más de 9 en 40k el despliegue rápido es a más de 9 de una unidad enemiga no voy a hacer eso porque es una unidad no, no, hazlo no, no sé ni cómo se hace sí no sé ni siquiera si me interesa hacerlo ah, bueno no sé ni para qué sirve vale, pues estoy cerca ya de ti pues empieza tú a desplegar yo he desplegado no, una unidad vale el rey lo pongo aquí vale me tienes que explicar tu ejército aquí me voy a descargar primero aquí ¿quién es el badass aquí? no, lo sé supongo que éste todo apunta a que es ese cabrón ¿no? sí y esos pequeñines del fondo ¿qué hacen? raya vale si yo por ejemplo tengo un ataque que pega a 6 o sea, 6 heridas ¿hace 6 heridas? sí te mata a 6 muñecos de esos siempre que tengas una herida ¿no? porque le pego a la unidad ¿no? no lo sé sí, sí, sí ¿sí? vale pues ya está se lo preguntamos a algo así vale vale y y estos son morralla menos morralla menos morralla disparo disparo estos son tronchos estos ya son estos pegan gordo los godlike un mago ahí ¿no? eso es un mago sí, este es cooldown y eso va a estar dándome por saco hasta el final y el artillero y aquí hay otro mago que no sé qué hacen exactamente pero no otro mago aquí hay mil puntos o hay 8 mil aquí hay mil justos y yo voy con 9 imbéciles ¿eh? te voy a mentirar a hacer nada vale pues venga a 12 toma, pilla una de estas ¿12 qué? a 12 del borde encima o sea, los tengo que desplegar aquí no, no de aquí para acá donde tú quieras ahí está bien ah, vale o sea, en este tal vale eso es lo voy a poner aquí ya está, este desplegado con esta unidad desplegado aquí es que si encima estoy más cerca de ti es que yo creo que te puedo calgar ya es que se mueven mucho estos muñequitos bueno, voy a poner pero claro tú tienes el triple de unidades no podemos hacer una y una, ¿no? sí si hacemos una y una yo acabo en cuatro turnos eso es venga, voy a desplegar estos aquí tú vas a ser más exquisito, ¿no? meh no sé ni qué no sé qué hacen las unidades o la que despliego 10 de estos solo 10 sí ah, vale que son dos unidades distintas sí son dos de 10 me vas a poner a todos los pushes eso es pero eso es que es que eso es dolor lo puede matar a ballestados o sea, eso es seguro te toca a ver qué tal, ¿eh? los tiburones los tiburones eh, a 12, ¿eh? no me derrapes tú jugabas a las canicas de pequeño, tío en el colegio había cuando te ponías así ¿sabes? claro te están avanzando ya, ¿sabes? el ataque gamba ese la gamba la gamba ha hecho gamba ha hecho gamba, ¿eh? hostia, tío menuda peña puss, tío hombre o sea, es que es lo peor de estos muñecos pintarlos, tío ya tienes que pintar a 10 imbéciles que te la pelan, tío cabrón, tío y creo que no vale la pena jugar unidades de 10 que es una mierda no, no vale la pena que se juegan de 20 o 30 no lo sé hombre, yo por la experiencia la única experiencia que he tenido me pusieron 10 scabbles y me duraron el aleteo de un tiburón claro vale, te toca luego todo esto me lo fumo en pipa todas estas cosas me la pelan, ¿sabes? sí, a ti esto sí está guapísimo eso los tuyos, ¿cuáles disparan? todos no estos nadie más solo estos, ¿no? sí, sí, sí vale y luego si están a 18 historias de este hippie pasan cosas vale cuernos, ¿eh? venga, te toca ya es desplegado, ¿no? aquí ok vamos la saquen ambas pues vamos sí, para adelante y a tomar por culo sí, esta es mi vida termina una tarda a una en 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 vale vale pues la está aquí al norte o el turno se pone en el canal vale vale este lo voy a quedar aquí el mago por aquí es que nos vamos a oler el, 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 el chobago en el primer turno, ¿eh? el chobago en el primer turno, ¿eh? el chobago en el primer turno, ¿eh? o sea, dejar ahí la ballesta, ¿no? va a tener el todo, ¿no? sí putrus que cargue la ballesta hombre ¿para qué quieres eso tan garante? porque no sé hasta dónde llega y por dónde me vas a ir de llegar aquí, ¿no? no tengo ni idea, ahora lo miro pero es una ballesta oye, me imagino que sí ballesta, están completamente opé están full up es que yo ya te llego con... mira es que ya te puedo disparar en la frente, ¿eh? hostia no, pues yo también te puedo disparar con estos claro esto es un desastre esto ha sido salir del agua y encontrarte los de morros, ¿eh? te van ahí esperando en la playa ¿vale? pues ya le voy a decir ya hemos desplegado ya hemos completado la fase de despliegue ¿cómo continuamos? a ver qué dice perfecto perfecto ahora que han completado la fase de despliegue la siguiente fase es la fase de batalla que consta de varias subfases aquí hay una guía paso a paso para la fase de batalla fase de movimiento el jugador activo mueve todas sus unidades que quiera mover una unidad a la vez cada unidad puede mover hasta su velocidad de movimiento ¿qué pasa, Greymoon? ¿cómo estás? pero no puede moverse a través de otras unidades terreno impenetrable o fuera del campo de batalla una vez que todas las unidades se han movido notifíquenme fase de disparo ya está el jugador activo elige una unidad que tenga armas a distancia que ahora me dice todas las fases otra vez porque tú lo has dicho que te notifique en cada fase sí me va notificando para cada arma a distancia que tenga luego el jugador activo elige un objetivo para cada arma a distancia que tenga si se obtienen suficientes éxitos se hace una tirada de salvación para cada unidad objetivo que puede ser modificado por los valores de rendimiento de las armas a distancia si el objetivo no supera la tirada de salvación pierde un número de miniaturas igual al daño que inflige el arma a distancia una vez que todas las unidades hayan realizado sus disparos notifíquenme fase de carga el jugador activo elige una unidad que esté a una distancia de carga razonable de una unidad enemiga y declara su carga la unidad enemiga tiene la oportunidad de disparar antes de que se realice la carga si la unidad que carga logra alcanzar la unidad enemiga se lleva a cabo un combate cuerpo a cuerpo entre las dos unidades si la unidad que carga no logra alcanzar a la unidad enemiga no puede realizar un ataque cuerpo a cuerpo en esta fase una vez que todas las unidades hayan cargado si no me muevo claro, si te mueves y te dejas aquí vendido pues a lo mejor si no me muevo tú me disparas eso seguro tú me disparas y tendrás que moverte tú pero podrás elegir no moverte y así ya está y como tú tienes más disparos podría esto pasa en un torneo o sea, hay un torneo imagínate que esto es 3 metros más para atrás a lo guarro y hay un momento en el que y estamos aquí en esta situación y los dos sí, pero a ver es lo que te digo siempre que hemos jugado que no estamos jugando con ninguna misión normalmente tendríamos que ir a un objetivo levantar una bandera conseguir un cuadrante del de esto ¿sabes? o estamos jugando el mata-mata y esto pues no tiene mucho sentido en el juego porque no es lo que tú dices pero si a lo mejor yo tengo que ir a cazar ese objetivo o tener más hay cuatro objetivos y necesito para ganar tener tres más que tú pues sí que tengo que ir las emisiones te obligan a hacer cosas que arriesgarte que no harías de otra manera complicar la vida pues eso la siguiente partida jugamos con misión pero bueno así de hecho yo me puedo mover y disparar te puedes mover y disparar no hay ninguna que yo sepa los que sabéis cómo va lo de mover y disparar no puedes avanzar y disparar seguro avanzar y disparar ¿cuál es la diferencia de avanzar y disparar con mover y disparar? no sé cómo es muy buenas a Jesús ¿cómo estás? no sé cómo es en AOS pero en 40k tú no puedes avanzar que es mover lo tuyo más más ¿qué era? ¿un dado o dos? ahora me acuerdo lo de correr tú puedes mover y disparar siempre lo que no puedes hacer es correr y disparar a lo que estamos en fase 2 que yo sí podré exactamente vale entendido bueno pues vamos a mover y que sea oído que era dice que con la característica de armas no sé qué arma lleváis sí lo tenemos apuntado en la lista lo que sí he de decir es que este tipo de IA con lectura automática para personas invidentes está genial sin duda sin duda por si lo queréis instalar es una extensión extra no es del chat GPT el rollo del chat to speech to speech que pero adaptado a esto mira tú vale muy bien dale todo esto no es el tamaño de mi pene no es lo que se mueve en las anguilas medio campo joder 14 esto es al pulgar ¿no? sí o sea 14 bastante yo me tengo que ir de morros y a chupar hombre voy de putos morros macho y te chupo aquí y puedo moverme y cargar ya es imposible ya no no eso no puedo hacer no sí sí lo que no puedes hacer es avanzar y cargar o sea correr y cargar aquí aquí vale las pies no derrapes ese cabrón vale ultra pies bueno están aquí encima mira vale vale este hippie 14 14 los cibones capaz que mueven 25 sagrada mermelada fácilmente un jugador activo mueve todas sus unidades que quiera mover una unidad a la vez cada unidad puede mover hasta su velocidad de movimiento tal tal vale Bueno, no importa que le digamos Ahora, dos, fase de disparo Ya está Ahora yo quiero cargar Pum, ¿puedo hacerlo? No, luego, fase de disparo ¿Y cuando cargo? Pues, sí, mira Vale, vale, pues disparo Fase de disparo, después, fase de carga Después, fase de combate Después, fase de moral Fin del turno Brogando, chaval Vale, estos hippies disparan, a ver ¿A dónde? Te reviento, eh Tengo ni puta idea, tío Grandioso, Serg Muchísimas gracias, pues A pedazo de suscripción De 23 mestardos, chaval Muchas gracias, amigo Espero que le estés dando a saco a las opos Bueno, estoy seguro Lo que le estás dando Grande, Serg, tío Tú, tengo unos arpones y una red Pregunta ¿Tengo unos arpones y una red? ¿O tengo unos arpones o una red? ¿Cómo? Que veo que tengo dos ataques para... De distancia De distancia De distancia, en distancia solo se usa una ¿Solo se usa un ataque? Una arma, ¿no? Una arma Seguro esto Vale, perfecto Bueno, en 40 casas así Dudo que sea así Se lo pregunto Es que esto es un experimento Se lo voy a preguntar En la fase de disparo Vas a tener que concretar mucho, ¿eh? La unidad ¿Cómo se llama el tiburón? Mira, lo voy a enseñar porque no Tiene el nombre de... Tiene el nombre de su puta madre Porque llamarse Shark Joder Es que es el hijo de puta La unidad Es que es el hijo de puta Para ponerse este nombre Yo... Yo... El becario que está en marketing En Warhammer Tiene problemas, tío O sea, no entiendo nada, tío A que le dan... A... Yo... Pe... Cés Tiene dos Almas De Disparo Puede Usarlas Ambas En el Mismo Turno Yo creo... No, no, no Esto es algo que me ha explicado La pregunta es El... El tiburón Tiene estas dos armas O tengo que elegir una Al principio del combate Al principio de la partida O sea, yo no puedo Primero pegarte con esta Y al segundo turno Pegarte con esta O es o con las dos O con una de las dos No sé si me explico Ya... Ah, que la eliges... Nooo Yo no sé si te tengo que decir Mira, yo voy con los Racer War Ah, entiendo lo que dices Pero espera Descripción Cada modelo Es Model unit Is Armed with Un Following weapon Or option Razors No sé qué Harpo Launcher Barber no sé qué Or Retairus Vale, pues ya está O sea, tienes que elegir Elegido Vale Pero cómo te van a hacer elegir Si una es... Ah, vale Claro, porque una llega más lejos Pero una es una mierda Comparada con la otra No, pero llega mucho más lejos Si es un daño de tres Y otra es directamente Daño de tres, ¿no? Sí O sea, hay muchos... Pero es que son cuatro Takers aquí Ya Ahí está Completamente mamardo Una es para Horda Y la otra es para... Pues me voy a por la Horda Me parece a mí que tú tienes Horda, ¿eh? Pues dale Venga, va Vale, pues Entendido Ataque cuatro Tres, tres A que lían al OPEX Me suena a... A la que lían los de... A Lopecia Totalmente, lo había pensado Full... Hostia, Ecléctico, ¿cómo estás? Fui full al OPEX Para los que estáis llegando Estamos... O sea, estoy... Estoy jugando una partida a AOS Con el amigo Coco en cuarta Y ni él ni yo Tenemos ni puta idea de jugar Entonces le estamos pidiendo Al ChatGPT Que nos enseñe a jugar ¿Qué os parece? Chat Venga Vamos a ver Remueve, remueve Venga Vale Tengo que decirte aquí Disparo también, ¿no? Como diría, ¿no? Eso es Es que levanto es igual, ¿no? Me mola porque tiene esa melea a los arjeros, tío Te la suda, ¿eh? No se ha tirado pa'lante Lo has dicho yo, eh... Pues a estos tíos, ¿no? Que son como los malotes, ¿no? A estos Con estos Estos son los que disparan Vale A estos Pues venga Tiro ocho dados Vale Estos no se te es Estos, ¿quiénes son? Dos Pumpalumpas Guababidus ¿Se llaman así? No Gutripas Vale Estos salvan a cincos ¿Qué significa eso? Que a cinco más Me salvo la herida ¿Y red? ¿Menos uno? Que te salvas a seis, ¿no? Eso es Ok Les he preguntado Pues está para vacilar Hijo de puta Masada Y si ¿Cuántas heridas tienes Esos Umpalumpas? Tienen una ¿Estos gordos Tienen una Ah, no Tienen dos Hostia Joder Van a tope Hemos sido Vale, disparo Venga Hemos sido engañados, eh Hemos sido ¿A cuánto vas? A tres ¿A tres? Sí Joder Ahora te ha impactado Hay que ir Ah, vale, vale Cuidado Vale, vale ¿Y a cuánto hierren? A tres ¿Y esto dónde le pone? Coño, aquí, bro Mira El Ah, el arma, ¿no? Tu hit tres Tu boom tres Hostia, estos panillos pequeños, eh Vale, tío Encima es un juego Normal Sí No como esa mierda A la que tú juegas, tío De graves espaciales, tío Hostia Tu hit Cuatro Tu boom Cuatro Hostia, vale Venga, tres a seis Tienes que sacar seis, es ahora Con esos tres, es Con esos tres Sí Pues pum, te saco uno O sea, se muere un muñeco Uno a la mía Bueno, papá A tomar el polvo a un muñeco A la mitad de la fiesta Vale, creo que ya me tengo un matito Creo Ahora me he puesto un poquito Un poquito vacilón aquí, eh Vamos a ver si tengo Porque a lo mejor A lo mejor tengo al que más que dispara y no lo sabemos Ah, échale un ojo O sea, respuestas no Vale Ok, pues Cargas, ¿no? Vale Vamos Vamos a hacerlo bien Vamos a seguir el GPT Fase de carga El jugador activo elige una unidad que esté a una distancia de carga razonable de un Vale, ahora vamos a preguntarle Una carga razonable de una unidad enemiga y le declara su carga La unidad enemiga tiene la oportunidad de disparar antes de que se realice la carga Si la unidad que carga logra alcanzar la unidad Se lleva a cabo un combate cuerpo a cuerpo entre las dos unidades Si la unidad que carga no logra alcanzar Ahora vamos a preguntarle cosas No logra alcanzar la unidad enemiga No puede realizar ataque cuerpo a cuerpo en esta fase Ojo que si luego te cargo yo no me puedes pegar entonces Ah, no, en esta fase No, no, no Vale, vale Una vez que todas las unidades Vale Ok Vale, necesitas ver que es una distancia razonable Eso es En la fase de carga ¿A qué te refieres con una distancia razonable? En español se pone el... El interrogante Es la pena Vale, lo entiendo También se pone acento en qué Pero no pasa nada Ya, es verdad Espera, otra cosa Vale, venga Vamos a decir eso A ver si te dice ya los dados Cuando se declara una carga en la fase de carga La unidad que carga La unidad que carga debe estar a una distancia razonable de la unidad enemiga que es el objetivo de la carga Generalmente, una distancia razonable es cualquier distancia en la que sea posible que la unidad cargadora llegue a la unidad objetivo con una carga exitosa La distancia de carga máxima depende de la habilidad de carga de la unidad cargadora Que se indica en su hoja de datos Si la distancia de carga es mayor que la habilidad de carga de la unidad La carga falla y la unidad no puede realizar un ataque cuerpo a cuerpo en esa fase ¿Qué? Es importante recordar que Aunque una carga puede parecer fácil de realizar La unidad que carga puede ser susceptible a ataques enemigos de oportunidad antes de alcanzar su objetivo Ahí se ha fumado, ¿eh? Por lo que es importante elegir el momento adecuado para cargar y tener en cuenta el terreno del campo de batalla al planificar su carga Chacho, puto grande, ¿cómo estás, tío? ¿Cuánto tiempo? Ay, pero ¿cómo se carga? Qué ilusión, Bel No, dice que hay una habilidad de carga Un atributo de carga No, eh Atributo de movimiento ahí solo ¿Hability? No, claro que no Hay que preguntar Creo que es Creo que Que es algo así como La velocidad de movimiento más algo No, es tirar dos dados Tirar dos dados Y la distancia que te dé Es lo que cargas Pues no te puedo cargar, es imposible Ah, si estás a más de 12, sí Si estás a menos, no Pero vamos a... Quiero que me lo diga Estoy a 12 Si estás a 12, pues si sacas un 12, entra Sí, pero si no me quedo como... Con la polla afuera, ¿no? Te quedas donde estás Con el tengo que sacar un 11, tengo que sacar Creo que te has equivocado No hay... Aquí no hay que sacar un 10 Lo de carga debe estar una distancia razonable ¿Eh? Es posible en la opción 12 Pero además depende de la habilidad No hay una... Habilidad de carga... En... 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 Los... Ah... Pregúntale directamente Cómo se efectúa una carga Hoja de... Vale, un momento Hoja con ojo Con o, ¿eh? Hoja... De... Datos Tienes razón Me disculpo por la confusión En el juego Age of Sigmar No hay una habilidad de carga específica indicada en las hojas de datos de las unidades En su lugar Para determinar si una unidad puede cargar con éxito El jugador debe medir la distancia entre la unidad que carga y la unidad objetivo Y compararla con la distancia máxima de carga permitida para esa unidad La distancia máxima de carga está determinada por el movimiento de carga de la unidad Que generalmente se indica en su hoja de datos O sea, te hará razón pero luego te mete un dedito por el culo, ¿eh? Si Se puede moverse dentro de la distancia máxima de carga permitida y alcanzar la unidad objetivo Se consigue... Hay un juego AOS Esto no es así Pero esto es muy fácil, tío Si la unidad que carga no puede llegar a la unidad objetivo La carga falla y la unidad no puede realizar un ataque cuerpo a cuerpo en esa fase De nuevo Lamento cualquier confusión que haya causado Gracias por señalarlo Mola que discutas con la IA, ¿eh? Te agradezco por verificarlo y por favor Permíteme corregir mi respuesta anterior Es cierto que en Age of Sigmar no hay una habilidad de carga específica indicada en las hojas de datos de las unidades En lugar de la habilidad de carga Las hojas de datos de las unidades tienen una sección de carga donde se indica la distancia máxima de carga permitida para esa unidad La distancia máxima de carga está determinada por el movimiento de carga de la unidad Que generalmente se indica en su hoja de datos Entra un bucle, ¿eh? Vale Se considera que la carga ha tenido éxito Si no La carga falla y la unidad no puede realizar un ataque cuerpo a cuerpo en esa fase Gracias por señalar mi error y espero que esta respuesta sea más útil Me disculpo por la confusión anterior y agradezco que me estés ayudando a corregir mi respuesta En Age of Sigmar No hay una distancia específica que se considere razonable para la fase de carga En su lugar El jugador que realiza la carga debe medir la distancia entre su unidad cargadora y la unidad objetivo Uno lo saca esto, ¿eh? Esta distancia es menor o igual a la distancia máxima de carga permitida para la unidad cargadora Tal como se indica en su hoja de datos Nada, ya, pero quiero que me lo diga ella Vale, vale La carga falla y la unidad no puede atacar cuerpo a cuerpo en esa fase Espero que esta respuesta sea más precisa y útil Gracias por tu paciencia y por ayudarme a aclarar esta duda En Age of Sigmar La carga es una fase del turno de un jugador en la que una o varias de sus unidades pueden intentar cargar contra una o varias unidades enemigas Está en bucle, ¿eh? Para realizar una carga El jugador activo debe declarar que una o varias de sus unidades intentarán cargar Indicando las unidades enemigas que se encuentran dentro del alcance de carga de sus unidades Ahí Ya le he liado, ahora no se oye otra vez Se le ha ido la olla total, ¿eh? Tienes razón, me disculpo por la confusión, las señales de carga están dentro Para terminar si una carga es existente, se debe lanzar un dado de seis caras por cada unidad que carga Seguro que es un dado No ¿A que no? Si el resultado de un dado es igual o mayor a la distancia de carga que se indica en la hoja de datos De una unidad cargadora, la carga es exitosa Y la unidad cargadora se mueve hasta entrar en contacto con la unidad objetivo Si el resultado del dado... Vale Seguro que es solo un dado Tienes razón Me equivoqué nuevamente En la fase de carga de Age of Sigmar En lugar de lanzar un solo dado para determinar si una carga es exitosa Se deben lanzar dos dados de seis caras y sumar sus resultados La suma de los dados se compara con la distancia de carga que se indica en la hoja de datos de la unidad cargadora Si la suma de los dados es igual o mayor que la distancia de carga Vale La carga es exitosa y la unidad cargadora... Claro, él estaba diciendo... ...contacto con la unidad objetivo Si la suma de los dados... Bueno, ella estaba diciendo porque sumaría Estaba diciendo que... ...la unidad cargadora no se mueve ni realiza ataques cuerpo a cuerpo Espero que esta respuesta sea más precisa y útil Lamento la confusión anterior y agradezco tu ayuda para corregir mi respuesta De nada Si tienes más preguntas o necesitas más ayuda para jugar Age of Sigmar Él... No dudes en preguntas Estaba diciendo... ...discuta del juego Que tienes que comparar tu movimiento No, pero no es que a tu movimiento... ...le sumas el dado, ¿verdad? Es lo que sacas en el dado Porque si no... Si no te cargo desde mi casa, ¿sabes? Claro, EY EY, doble L Vale, pues venga, vamos a hacer... Yo voy a mirar las normas Sí, vale Te explico lo que hay que hacer Yo tiro los dados Si llego, te cargo Si llegas a algo, ¿verdad? Si llego a algo No tengo por qué decirlo No hay que declarar Si llego a algo, cargo Si no, no cargo Vale Pero el no cargar puede ser Que yo decida quedarme a mitad de la carga ¿Ah, sí? O sea, no, si saco un 3 Pues me puedo mover 3 pulgadas Si me salen los cojones Sí O decido no Moverme Puede decir... Vale, pues... Como no me llega Pues no me muevo Y en ese caso No podría atacar este turno O sea, luego yo cuando te pegue Te vas a comer... O sea, ya es tu turno O sea, ya es tu turno Entonces yo te devuelvo a la mosca ¿Seguro? Seguro, seguro Entonces, ¿qué valor tiene eso? Pues porque a lo mejor... Es un doble movimiento No, porque a lo mejor Yo tengo aquí a dos muñecos Que les puedo zurrar Pero yo decido cargarte aquí Y si decido no cargar Al final No te puedo pegar a estos hippies Ah, vale, vale Pero tú, por ejemplo Dices, voy a cargar Y sacas... ¿Aquí a cuánto estás? A 12, ¿no? A 10 o 11 11, creo Mira, aquí llegas Con un 11 Entonces No puedes decir Bueno, pero me quedo aquí Y no hago nada Claro, te puedes quedar ahí ¿Te puedes quedar aquí sin hacer nada? Sin hacer nada Y luego, claro Luego te me enchufas Que flipas Sí, sí, sí Vale, vale Vale, vamos a probar Si no te llegan a ningún lado Porque voy a sacar 10 y 11 O sea... Bueno Los dos están ahí Voy a cargar Bueno, voy a intentar cargar Con estos Venga Porque no tengo que citar a alguien No Por poco, ¿eh? Sí, final O sea, si estás al menos De 3 pulgadas de alguien No puedes cargar Vale O sea, es que Yo la saco un 2xd Hostia Vale, estos se quedan ahí Se quedan clavados Se peinan Pentecostés Este me lleva De ningún lado, ¿no? Bueno, sí Yo saco un 12, ¿no? Con un... Con un 11 Nada Sí, nada Estos también Estos no llegan a nada Bueno, ni hubiesen llegado Se ha caído Estos aquí Sí, llegan con un 10 Piensa que estos 3 subnormales Están aquí arriba Vale No sé si eso te influye En tu movimiento Vale, bueno Pues los No te aguantas, ¿no? No, no, no Pues espera Pues vamos a quitar esto Y ya está A ver si te molesta Pero vamos a que no hay chisme ¿O que hay? No, no, sí Ya habíamos dicho que era estético esto Que no quitaba movimiento Ni nada Ah, vale, perfecto Venga, estos que están a dieta Sí, entiendo, ¿no? Sí Vale Vale Pues me como un pito Un pito bueno, ¿eh? Vale O sea, ahora me van a atacar Una horda de gorkos En el jepeto No puedo atacar Y no Yo no tengo magia Y ya está ¿Qué más hace falta? Vamos a seguir Vale Vamos a decirle a ver ¿Qué hacemos? A ver A mí lo que me hace raro Es el primer mover Y luego cargar En fantasy Ya, en fantasy se declara al inicio O mueves o cargas Sí, sí No, pero en En 40k es así Y Y Aos Bebe de 40k Bioxor Mola, ¿eh? El nombre Bioxor Hombre, me gusta mucho más El Jesús Hombre, el Jesús Cuidado, ¿eh? Vale El turno Del jugador Uno Ha Terminado Aparentemente ¿Cómo Seguimos? Después de que el jugador uno Ha completado su turno Es el turno del jugador dos El jugador dos Seguirá las mismas fases Y procedimientos Que el jugador uno Para su turno Comenzando con la fase De movimiento Y terminando con la fase De combate Recuerda que la secuencia De turnos Se repetirá Hasta que se alcance El final del juego O hasta que uno De los jugadores Decida retirarse Vale También recuerda Que las acciones Que tomen los jugadores Durante su turno Pueden afectar A la partida en curso Y que cada decisión Que tomen Puede ser importante Para el resultado final Claro La primera fase Del turno Es la fase De movimiento Durante esta fase El jugador Puede mover Todas sus unidades Que me maravilla Tío esto Una por una Dentro de los límites De sus estadísticas De movimiento Y de cualquier otra Restricción Que puedan tener También puede correr O cargar Con sus unidades Si lo desea Según las reglas Que te he explicado Anteriormente Es importante Que el jugador Planifique cuidadosamente Sus movimientos Para maximizar El potencial De sus unidades Y preparar La siguiente fase De la partida Además El jugador Debe tener en cuenta La posición Y los movimientos Del jugador Contrario Para anticipar Sus acciones Y preparar Una respuesta Efectiva Si necesitas Más información O detalles Sobre cómo realizar La fase De movimiento No dudes En preguntar Correr Es una acción Que permite Que una unidad Se mueva Más rápido De lo normal Durante la fase De movimiento Cuando una unidad Corre Se mueve Una distancia Adicional Igual a su velocidad De movimiento Pero no puede Realizar Ninguna otra acción Durante ese turno Por ejemplo Si una unidad Tiene una velocidad De movimiento De 6 pulgadas Al correr Puede mover 12 pulgadas En lugar De las 6 pulgadas Normales Pero no puede Realizar Ningún otro Movimiento O acción Esto es así Lo sabéis Es tirando dado ¿Verdad? Que correr No es lo mismo Que cargar Que es otra acción Que permite A una unidad Moverse Y atacar En la misma La fase De turno Correr Es tu movimiento Más hundado Más hundado Vale Pues venga Voy a mover yo Los hippies Estos ¿Cuánto me mueven? 5 Cobres desgraciados Sí Cobres desgraciados Y luego El de aquí Estoy Vamos 6 Con esto Chaval Puto flipado Y aquí Un 9 Cuidadito Conmigo No si me vas a cargar Tú en el GP Es que tienes Un montón De muñecos Venga Yo cuando empecé A jugar Dije Quiero Un ejército Que Full Elite Sí tío Los protos De la Starclass Que yo Tío Los ferx No los ferx Sino lo que tienes tú Ah vale Ah claro Los protos Son los dos A ver Este otro Cuánto mueve Esto me lo podría mirar Un poco Debo mover todos 5 ¿No? Sí 5 ¿El bosque hace algo o qué? Te resta Movimiento ¿Seguro? Sí 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 Esto lo teníamos que decir Derecho antes Y te lo digo Vale Vale Vamos para allá Salvo que se especifica lo contrario Las miniaturas pueden mover Por encima De un elemento del terreno Pero no a través de él Por ejemplo No pueden atravesar un bosque Las miniaturas pueden mover En una Vertical Para el tepaco Tal vez ¿Cuándo? Ah no Cosas que suban o bajen Tienes que medirlas Ah vale Para que te Pero lo del bosque No lo he entendido Pues que tendrías que Contar lo que sube Tal y cual Lo que La parte que se eleva Eso forma parte De las pulgas Que te mueves Ah pero luego No te quita Dentro del bosque En principio Vale A lujo Se ha movido menos Solo lo quería Colocar aquí A ver este El bosaco Mueve Diez Uy este va en serio De voz a voz Y tiro porque me toca Vamos a ir de voz a voz ¿No? No sabes lo que haces Bueno me cargas tú Que juegues Es la polla Piensa que yo no tengo pelo ¿Eh? ¿Y qué quieres decir con eso? Por el transporte de la manía O lo que sea Como un gato de asesio Ahora que mirar tu gravity Como está Ahora que mirar tu gravity Es verdad No había caído Que no Me pegamos Para atrás Me he caído Que no tengo pelo A ver Los brutos estos Estos mueven Cuatro Claro porque van Full armor Y les pesa el culo ¿No? Van full armor Y luego puedo encargar 12 Es lo que más gracia me hace Ya Son reales estas conchas ¿Sí? ¿Sí? ¿Esto no? ¿Y la has encontrado tú? Que va Este lo he pegado en el chino Ah Full chino Vale vale Este es el chamán Que se mueve aquí Este Como no sé qué hace Lo voy a llevar para allá Y ahora veremos que magias Y vamos viendo Que son dos Una miniatura de dos Sí Va con el coleguillo este Vale Le voy a decir Me toca hacer la fase de magia ¿Lo va antes de hacer el disparo? Y luego un carro Y luego magia Se lo pregunto otra vez Ha dicho que era después del movimiento Ah bueno ¿Cuándo se hace la fase de magia? ¿Cuándo se hace la fase de magia? Something went wrong If this issue persists Discontact Your help center Copia la pregunta Copia la pregunta OpenAI Com Ya pero Ahora F5 Bueno Daré arriba Bueno no Daré F5 Aquí No A ver Está Pega Pega ahí No, no Que siga la misma conversación Para que se Tenga todo el background Ah coño Bajo que a parar Ok La fase de magia Se lleva a cabo Después de la fase de movimiento Ah vale Y antes de la fase de disparo Durante la fase de magia El jugador activo XD El jugador cuyo turno esté en curso Puede intentar lanzar hechizos con sus unidades que tengan la habilidad de lanzar hechizos Para lanzar un hechizo El jugador debe elegir un hechizo disponible para lanzar Elegir un objetivo válido para el hechizo Si lo hay Y luego hacer una tirada de dados para ver si tiene éxito en lanzar el hechizo El éxito o el fracaso del lanzamiento del hechizo dependerá de varios factores Como la habilidad de lanzamiento de hechizos de la unidad y la dificultad del hechizo Si el hechizo tiene éxito Puede tener un efecto beneficioso para las unidades del jugador O un efecto perjudicial para las unidades del jugador contrario Si el hechizo falla No ocurre ningún efecto Es importante tener en cuenta que algunos hechizos pueden ser anulados por el jugador contrario Si tiene unidades con la habilidad de anular hechizo En este caso El jugador contrario puede intentar anular el hechizo haciendo una tirada de dados Si tiene éxito El hechizo falla y no tiene ningún efecto Espero que esto responda a tu pregunta Si necesitas más información o detalles sobre cómo se realiza la fase de maje No dudes en preguntar Que no se raye Gul'dan tampoco Que ya sabemos que la lía Que no se raye Que no me abra el portal ahora aquí en medio Que he venido con lo justo Lo siento No entiendo lo que estás diciendo No, ya, que no te va tan bien No te va tan bien Es que está el micro No te líes, no te líes, máquina Tenía el micro open Estoy aquí para responder cualquier pregunta que tengas sobre el juego hechizo firmar Vale Y D-Sonic A 10 A 12 O 10 O más De Iron Jaws En tu fase de héroe Pues esto no lo hemos hecho La fase de héroe A mí eso Y cast Creo que es al principio de todo Dream Book Spell In addition Spell Cast Anteo Wister Ready No sé qué es esto Fase de héroe Es la primera fase de todas Sí, ¿no? Green Book O sea Otago Verde Me gusta Is spell That Cast De 6 Y un rango 2 de 6 Si Sucede Pick Un point Of Battle Fin With Range Invisible Autocaster Draw Straight Line Between That Point And The Closet Point On The Cast Base Each Unit Das Highs Model Pass Across Sufren Un de Tres Mortales Hostia Pero claro Me los como Laimías No hago magia con este Y también Tengo que decir algo A mí no me afecta Porque estoy volando Ten cuidado Es probable que no me afecta No haces una mierda En el suelo Es que esto Me ha pasado Alguna vez Mira Dice Pick Un point On The Battle Fit With Range Invisible To The Caster Vale El rango Es 2D6 Nada así Draw Stray Light Una línea recta Entre Y entre estos puntos Y el punto más cercano De la base De este Cada unidad Model Pass Z Cross O sea Que pase Que pase La línea Sufe Un D3 No pone Que sea Algo de suelo Tiene que mirar eso Lo que hay que mirar es el volar Pero me da igual Pues como No lo hacen No Pues ya está No lo digamos No porque si no Me lo como laimías Es como un castelo Igual es como un castelo Que hace así Para arriba No es como O igual es Si hace para arriba Seguro que me da Claro O igual es un fireball Que hace así O un rayo de 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 Corpetit Macanco Sampo ¿Cuál de esa mierda? Vale El rayo Corpetit Se llamaba así ¿Cómo? El rayo Corpetit Macanco Sampo ¿Ah sí? Sí, sí Me acuerdo del Masenko Masenko es el de Sampoal, ¿no? Sí De buena mierda Vale Pues te voy a disparar Con este Aquí Hombre Vamos a ver Cuántas hostias Pega esto Tengo que pegar Buenas hostias Vale Aquí La Weapon La mierda, ¿no? Pero En las Weapons Antes No me ha quedado claro Yo tengo Estas dos Pero Yo elijo Cual usar O la elijo Al principio De la partida Al principio La partida Para siempre Seguro Vale Pues Tú lo has elegido antes Bueno, yo tenía bien claro Lo que quería Vale Antes de la partida Lo que no tenías claro Sí, sí Pero claro Es que ahora es igual Un poco Guardo Bueno No puedo volver a empezar la partida No hay que elegirlo ahora Vale Elija ahora Ya está Elija la más gorda, tío Vale Es que es un... Tu hit, tu wound Re menos dos Son bastante parecidas, ¿no? Un ataque Ah Y el damage Sí, below ¿Esto qué es que puedo elegir entonces? Porque los dos ponen el mismo de abajo. Ah, no, el Seacuer no sé qué. ¿Será el Bols anime? Best Skewer Bols y Best Skewer Bols. Skewer es esta. Vale, pues venga, es la más fácil. ¿Que es esta? Sí. Vale. ¿Para terminar el daño? Primero vamos a ver cuánto me das. Vale, venga. Tienes, te lo digo. Un ataque. Un ataque. ¿Solo uno? Un ataque. Tienes que sacarlo a tu dos. Una mierda entera. Venga, lo has sacado. Ahora tienes que sacar a tu tres. Venga. Te comes una polla. A chupar. A chupar. Jajaja. Jajaja. Vale, después de ser ridículo podemos seguir. Jajaja. Pues vamos con este. Con las otras. A ver si estos hacen algo más. ¿Dónde lo tenemos? Aquí. Vale, esto lo hay más. No, no, no. Ah. By the way. By the way. By the way. By the way. Tengo cobertura más uno. Eso es para impactar la cobertura, ¿no? Sí. Vale. Pues necesitas sacar un tres. Bueno, no. Me girabas. Estos, ¿no? Son estos. Iba a disparar. A ese. ¿Te estás flipado? Hombre. Pues tienes que sacar un tres. En vez de un dos. Ah, no, no. Espérate. ¿Con quién me atacas? Claro, no sé cual quiero. Pero si esto es lo de antes. No, no. Una doble. No sé. Es una decisión difícil, tío. Pues... Esta, joder. Claro, pero estos son dos ataques. Aquí tienes el doble de dados, ¿eh? Ah, ya. Pero tienes que sacar un cinco para darle. Ya, pues... Pues venga, sí. Son seis. Claro. ¿Es todo fundado? Es fundado de esta versión de Fantasy. Esto es una fundada de todos. Venga. Venga, cincos. Tres. Todo a cinco, chaval. Uno. Dos. A dos, dos. Vale. Y ahora tienes que sacar... Tres. Tres es. Joder, me da una polla. La cara. Que me dispara. Ya me dispara nadie más. Vale, pues ahora... La cargación. La cargación. Pues... Con dos, ¿no ves? A esto. Bueno. Tú declaras carga. Sí. ¿Quiénes quieren cargar aquí? Este carga. Venga. Puh. Ocho, llegas. Ocho, llego. Pero a ver a quién llego, ¿eh? A ver a Santo Cristo, ¿no? No, no te lo digo. No, si derrapo un poco ahí llego, ¿eh? Hombre, si te tiras en cegada, llegas. A cegada de Mr. Mison ahí. Pues venga. Pues igual... Voy a cargar este por aquí. Aquí no hay francos, ¿eh? Ni hostias, ¿eh? No, ya, pero... Pues luego te tengo más cerca. Como el fantasy ese. No, no van a sobrevivir aquí, ¿eh? Estos están muertos ya. Estos te lo reviento, chaval. Estos están muertos ya. No sabes lo que has hecho, ¿eh? No sabes lo que has hecho, ¿eh? No sabes lo que has hecho, ¿eh? Coñadiendo cuántos, ¿eh? Hombre. Bueno, voy a hacer esta carga. Tremendos sacas ahora, ¿eh? Sí. Como este. Tremendas pollas. Llegas, llegas, llegas. Sí. Se da la mano. Hola. Que pase aquí. Que pase, que pase. Esto es una carga de... 9, no... 10. Vamos. Para no cargar. Va a cargar. A chupar. Estos cargan a donde ya verán. ¡Ojo! 10. Cargas. Ahí puedo cargar. Sí, sí, sí. Que no me llegarían todos y aquí... O sea, si cargas con esos ahí, bueno, desde el otro lado podrías igual. Porque esto me llega hasta aquí atrás, los primeros. Pues, eh. Le voy poniendo... Vas a dejar a los... A los... A los... A los calvos esos. A los pecs. Y que... De chill. Pero, ¿y qué hago? Me lo van a reventar. A lo mejor... Te quito esta unidad. Con suerte. Es curioso que a los... Hombres pecs les carguen, eh. Unos orcos. O sea, es el puto colmo, eh. O sea, a los hombres pecs, que lo único que tienen... Bueno, no. Tienen muchas cosas buenas, pero... La play de los hombres pecs es que carguen ellos porque tienen un movimiento absurdo, ¿sabes? Ya. Pues no, tonto. ¡Ja! Te me viniste. Me cargan unos orcos, eh. ¡Ja, ja, ja! Que son los más gordos, tío. Ahí, ¿listos? Unos orcos por pantano, tío. Bueno, bien. Muy bien. Le he quitado una pulgada. Yo coqué plenamente, tío. Y ya está. Mega. O sea, esos, ¿no? 10 tours, lo intento, ¿no? Necesitas un buen cristo, pero... Un cristo de un pueblo. Sí. No. No, porque tendría que subir... Vale, pues ya. Ahí. ¿Qué más? Ahora a pegarse, ¿no? Ahora hostias. ¿Esto ya es pegarse? Sí, le preguntamos algo más. Vale, hay que pegarse, dile. Vale. Hay que liarse a hostias aquí. Un rayo esperanza, eh. Vale. Ya estamos en la fase de combate. ¿Cómo la efectuamos? Dile, que sepas que nos lo estamos pasando en grande. Se lo pongo. Está siendo una buena experiencia. Por el momento está siendo una buena experiencia. Venga, venga. Perfecto. La fase de combate es una de las más emocionantes de Age of Sigmar. No puedo esperar. La fase. Los jugadores podrán mover y atacar con sus unidades cuerpo a cuerpo. Uh. Aquí te presento los pasos para efectuar la fase de combate. Vale. El jugador activo elige una unidad que esté dentro de 3 pulgadas de una unidad enemiga. Y que tenga la habilidad de realizar ataques cuerpo a cuerpo. El jugador activo debe declarar cuántas miniaturas de la unidad atacante van a atacar y a qué unidad enemiga van a atacar. El jugador activo también debe declarar qué armas van a usar para atacar, si su unidad tiene más de una opción. El jugador activo realiza un chequeo de carga para ver si la unidad atacante puede realizar ataques adicionales, similar a la fase de carga. Si la unidad tiene éxito en el chequeo de carga. Podrá realizar ataques adicionales. El jugador activo realiza los ataques con la unidad atacante. Siguiendo las reglas de combate cuerpo a cuerpo. Esto significa que los jugadores deberán realizar una tirada de dados para golpear. Una tirada de dados para herir. Y el jugador defensor tendrá la oportunidad de salvarse contra los ataques. Vale. Muy buena Nelson, ¿cómo estás tío? Éxito. El jugador defensor perderá miniaturas de su unidad. El jugador defensor puede elegir responder a los ataques de la unidad atacante. Si tiene unidades dentro de 3 pulgadas de la unidad atacante y la habilidad de realizar ataques cuerpo a cuerpo. El jugador defensor debe declarar cuántas miniaturas van a atacar y a qué unidad atacante van a atacar. El proceso de ataque es similar al del jugador activo. Una vez que se han realizado todos los ataques que ambas partes desean hacer. Se repite el proceso con otra unidad enemiga. Comenzando por el jugador que no inició la fase de combate. Espero que esta explicación te ayude a comprender cómo se efectúa la fase de combate en Hechosigma. Si tienes alguna pregunta o necesitas más detalles. No dudes en preguntar. Ojo, ya no dirás que has comprado Nelson. Vale, pues venga, vamos a ver. Dice que puedes elegir el arma si tiene varias opciones. Es que... Igual no es a principio de turn. Es que normalmente no lo es. Bueno, has elegido lo que has querido, ¿no? Pues ya está. Estamos bien. Venga. 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 Venga, pues... ¿Qué hay que hacer aquí? Venga, pues... Vamos con estos, ¿no? Venga, va. Venga. Venga, estos... ¿Cuántas hostias me dejas? Venga, mi madre. Hostia. Se van a comer una polla, tío. ¿Qué va? ¿Qué va? Vamos, tío. Te revientan lo que no está escrito. Ah, espera. Voy a mirar. Hostia, tío. Yo podía repetir todas las tiradas de carga, tío. ¿Es verdad? Fallidas, tío. Hostia. Bueno, para la siguiente... Qué liada, eh. Echamos otra partida con la misma lista, si quieres. Sí, la mía no va a cambiar porque vas a tener a muñequitos aquí, eh. Brute chopas llevan todos. Y dentro de aquí no me deja mirar Erwas. Creo que es que estaría guay ya dentro de la lista que te me dejase mirar. No me lo tienes, no me authores? No. Eh. Los brutes. En la… Brutes chopas. Ataxis, cuatro. Caral Five diet. Completamente cheto. Ful cetáceo Cuatro Cinco Vale A tres o más ¿Tienes cobertura o algo así? Sí ¿A cuerpo a cuerpo también? Sí ¿O solo disparo? No, a todo Como eso tiene el cobertura de cuerpo a cuerpo Si no hay cobertura de cuerpo a cuerpo ¿No? Hombre, no Pues venga, ataca A chupar Toma Un poco de orden Venga ¿Qué tenéis que sacar aquí? Un tres Voy a treses, treses Hostia Se complica la trama Venga, alegría, chaval Te riento Uno fuera Uno fuera Uno fuera Y ya estaría Hostia Y todo esto a treses Venga, venga Vale, pues todo esto Por el culo, eh Con rent menos uno A ver ¿Y yo qué tengo que mirar aquí? El safe Sí Tengo que sacar cuatro Para salvarme ¿Tú qué salvas? A cinco ¿A cuántos salvas? A cuatro Ah, pues te voy a sacar cinco A cinco Las antipas, chaval Todos estos cinco Me metes cuatro heridas Bueno ¿Cuántas tienes? Tien cada uno Tres Cuatro ¿Cuatro? Pues uno se queda con una heridita Vale Ahora que te devuelvo yo, ¿no? O es el siguiente combate Da igual, ¿no? Devuelve Vale Estos hippies ¿Sí? Vale, venga Aquí está, ¿vale? Vale, venga Vale, te voy a presentar la fiesta Mira, que te voy a dar esto Estos hippies Una vez por combate No O sea, por batalla Esto solo lo puedo hacer una vez, ¿vale? Bridge of Corners Bien hecho Qué bien hecho Caray ratita All right A ver, ¿qué hacen los tuyos en la fase de combate esa? No, una vez por partida Ah, por partida Solo puedo hacer una vez Vale Y lo voy a hacer ahora Porque me veo un poco amenazado Libero una energía chunga ¿Vale? En tal caso Tira un dado por cada miniatura de la unidad Sí Por cada resultado de tres o más Elige una unidad enemiga Hace pulgaras Vale Dicha unidad sufre una herida mortal ¿Vale? O sea, no te puede salvar Vale Pero si saco un 6 Es una de tres heridas Vale, está muy bien Venga, va Esto es como la La electricidad de las rayas, ¿no? De las De las anguilas Quiero pensar Todo uno sabe, te imaginas Vale Dos Y si ahora saco un 6 Te hago una de tres Si no, si te hago un 3 o más Vale No, me he equivocado No, ya está Te he hecho dos heridas Dos heridas Sí, sí, sí Claro, era el 6 ese, ¿no? Te he hecho dos heridas ¿Y estas cuántas heridas tienen? Tres Vale, ahora te pego Pues este se queda con una herida Y aquí me han nerfeado un ataque Por la puta cara Bien nerfeado ahí Vale Bueno, más nerfeado, varios Vale Primero te harán con los tres hippies que tienen lanza Venga Vale Uno de ellos Tiene más uno impactor Luego el otro que me vas a pegar Con la concha Con la concha de la Lora De la Lora No, no, no Todos tienen lanza Pero es que no la Lora O sea, con el arma Y luego con la colita Lo que vamos a hacer Tienen dos ataques Uno, uno, tres, cuatro Primero voy a tirar con estos dos Porque este Tiene más uno impactor Porque es el boss supremo De boss No hay ningún boss Es un filipo Ya es cierto Vale Tres Va parado A tres Uno Da una herida Bueno, si no te salgo Me la salgo a cuatro Joder Uno le puedes ir despidiendo Que no vuelva a atacar En su puta vida Uno voló Vale Ahora te la hago Con el jefe Venga 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 Tira dos Dos a la mierda Dos heridas Si no te salgas Ahí te tiro a los cuatro Ah, vale Red Ah, no, no hay red Joder Nada Pues Uno se queda con un herido Vale Ahora Tres ataques Por cola Y un dado de tres En herida Uy, aquí viene la fiesta Uno, dos, tres Joder, cinco, seis Vale Este ha fallado Este ha fallado Me ha fallado un montón Tío, ¿qué es? Este ha fallado Vale Ahora, ¿qué pasa? Tú tienes que salvarte estos cuatro Y los que no te salvas Y los que no te salvas Yo le tiro un dado Para saber cuándo sería este Vale, vale No sé Eso me lo imagino Sí, porque es un dado Un dado de tres Un de tres Pues sí A cuatro Dos, tres Uno Uno Puta, ¿eh? Sí Toma un seis Vale, dos heridas Dos heridas Venga, vale Vamos a por este Estos borrachos ¿Qué hacen? Con la lanza Pollas Joder, que tienes Un montón de muñequitos Incordios, tío Con la estica Lo había elegido Es verdad Hay que elegirlo antes Lo he elegido ahora No, no Porque yo le he equipado esta A los otros En la lista Yo he marcado Que llevan la estica Ah, vale ¿Ves? Algo me quería sonar Vale, pues es Hacen dos ataques Cada uno Son veinte ¿Cómo? ¿Qué hizo esto? Dos ataques cada uno Dos ataques cada uno, chaval La puta que me parió el tío Pero van a cuatro a cuatro Vale, vale Hostia puta Venga Este era un dos, ¿eh? Creo Vale Fuera 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 Fuera, tío Menuda estompeada Fuera Fuera Menuda estompeada, tío Hemos ido Y todo esto a cuatro Fuera 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 Buena tirada Vale Esto a tu ren A tu salvación Cuatro, ¿eh? Vale No tienen ren mágico esa, ¿no? Menos mal, cabrón Debería Una herida y dos heridas Ah, no Esto me he salvado ¿Tú te has salvado? Sí Ahí veo un tres, ¿eh? Ah, esto es un tres también Vale O sea, me hace cuatro heridas, ¿no? Vale ¿Cuántas tienes? Cuatro Pues uno, ¿no? Y no puedo dividirlas Hoy cenamos No puedo dividirlas A este dos y a este dos Vería bien eso, ¿eh? Vale, venga Ahora el combate final O sea, tía Que te reviento yo Joder, macho ¿Para qué? ¿Qué te creías, tío? Sí, están ahí tú tranquilos Sin molestar a nadie Están de chill Pero están venía ahí un poco Con el estica, estica Que te quieren poner la anguila Para luego torrarla un poco La salida del Boy Scouts No va a ser muy grave Dos ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 Por cada un dado de 1 a 6 sufre una herida mortal, una de 3 heridas mortales, no te puedes salvar Toma, dos, dos heridas Y el otro una herida Y ahora te pego, ah pero ahora te pego con un muñeco menor, ¿no? Si ¿Cómo va esto? Son los mismos, ¿no? Pues ahora la anila Dos ataques A tres o más Uno, dos y tres Joder Rent normal Vale, pues a 5 Un como a 2 ¿Qué significa eso? Uno a la que haga una herida, ¿no? ¿Qué tienen? ¿Dos tiras cada uno? ¿Sos cabrones? Si Vale, ataques 4 Uno a la que haga una herida, ¿no? Seis Esta de todo me da mala suerte A mí no me da mala suerte ¿A qué es lo más? ¿Sus? 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 Vale, venga el gordito. Venga, el pasagorditos. Este que hostias mete. La estica. Tiene cuatro ataques. De polla dura. A tres, tres. No vas a volar antes de que te le llegue. Joder, que mierda entera todo. Dos, y esto a treces. En serio, uno con menos uno. O sea, con un cuatro no es algo. Con menos uno a la tuya, sí, no sé. ¡Salvado! ¿Ya está? Es imposible. Sí, cuatro ataques. Vale, pero el tía ataca al perro. Ah, claro. Y el perro, vale. ¿Qué son otros cuatro? A tres estreses. Tía, pega mejor el perro que el otro. No es mal, ¿no? Joder. Vale. Estos dos con menos dos de ren. O sea, cinco. ¿Cuánto vas? Tengo uno. A tres, sí, cinco. Tete, eh... Sí, eh, me has hecho dos heridas. Este le ha pasado algo, este, cabrón. Tendrá un huevo de heridas, igualmente. Sí, ocho. Vale. Pues venga, para golpear, que no para de ir, ¿no? Vale, yo tengo... Yo tengo con tres cosas aquí. Vale. Primero vamos con el... La espadita. Ah, ya con la espadita de los cojones. Este tiene cuatro ataques. Venga. Si saco un seis en uno de esos ataques... ¿Mortal? No, no tiene red. Vale. Bueno, tiene red menos cinco. Vale. XD, ¿no? XD, GL. Hostia. Pues nada, todo esto te entra... Y no tiene red. No era seis, es. Claro, pero aquí hay un seis, ¿no? Pero... Ah, vale, este. Vale, vamos a guardarnos. Eso es. Ahora tres. Pero será a la hora de herir, ¿no? No, aquí pone... La tirada es para golpear. Ah, vale, vale. Ok. Tres. ¿Y esta? Esta ya me la como. Sí o sí. No, porque te tiene que herir. Ah, vale. Es lo que te preguntaba. Que también te hiere. Estos tienen red menos dos. Vale. Y este menos cinco. Vale. O sea, esta ya te la comes. Y yo voy a... Salvo a tres, a cinco. Uno. Me como tres heridas. Tres heridas. Bueno, creo. Pero dale, no te he comido heridas. Vamos a ver si esto encima te va a hacer. Ah, puede ser. Da más que tres. Estás más muerto que... Pues... Nueve heridas te he hecho. Con la... La check-in, ¿eh? Pues le queda una herida. Tiene diez. A ver, algo por aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. Red menos dos, tal. Cuatro ataques. Vale, vale. No me lo he inventado. Le queda una herida. Que es un herói, ¿eh? Espérate, que te pega... Ahora te pego con el Funk of Talon. Ah, vale, ahora con el... Hay cierta, hay cierta... Hay cierta... Hay cierto jogo ahora. Hay jogo. Te entra todo. Hostia. Todo por el anillo único. Te entra todo. A menos uno. Joder. Que salvaba a doces. A treces. A cuatros. Venga, carajo. Es que encima te hago... Un dado de tres heridas. Joder. Qué animal. Pues nada. Chao, crack. Un saludo. Pues si quieres lo dejamos aquí. O al menos el stream, o si quieres seguir... Ahora continuamos un poco. Si lo quieras, tú mandas. Pero yo creo que ya... Al menos para el experimento del chat GPT ya... Ya lo tenemos, ¿no? Yo creo que vamos a seguir la partida nosotros... Sin el chat GPT. Sin el chat GPT. Pues nada, amigos y amigas. Vamos... Vamos a chapar esto. Seguimos la partida para jugar un poco más... Y seguir pillando un poco el juego... Y toqueteando cosas... Y leer y tal... Y... No sé, ¿tú qué opinas de...? ¿De la partida del chat GPT? De la partida con el chat GPT, sí. A ver, el chat GPT se ha equivocado en casi todo lo que ha dicho. Bueno, en casi todo, en mucho. En algunas cosas. Un poco... Un poco mi abuela, el chat GPT. Pero tú imagínate, nosotros que no tenemos ni puta idea ni nada... Pues... Con esta herramienta... Te echas unos dados y te lo pasas bien. Y luego ya... No, sí está bien. Luego ya empiezas a jugar, no sé. Pero es verdad que no te saca demasiadas dudas, ¿eh? No. Te saca nada de dudas erróneamente. Claro, a ver... Mejor que leerte el manual, que está también escrito así por puntos y esto. Pues no es. Sinceramente. Al menos te lo lee. Te lo lee, eso sí. Que eso, tío... Que es que no va guay. No se nos vuelve unos vagos, tío. Y le puedes preguntar cosas y tal, pero es verdad que no sabes hasta qué punto fiarte. Porque lo de la carga y esto... Era un poco... Un poco colibrí, ¿no? Un poco quiz de... Sí. Del 1 al 10... Un poco. Ayer lo del lore fue espectacular. Lo del lore fue espectacular. Lo tengo que dar a YouTube, tío. Para que quede constancia. Porque... Lo del lore sí que fue guapísimo. Y las siguientes cosas que tengo planeas con el chat GPT... Probablemente lo hagamos una esta noche... Y otra... Otro día. Que es más con la inteligencia artificial. No solo con chat GPT, sino con... Leonardo ahí y Dali. Pero... Pero ya estaría. Como experimento ha estado guay, yo creo. Y eso. Y claro, esto lo puedes aplicar a otros juegos. Pero claro, yo que sé si lo aplicas en Gaslands, por ejemplo. Que es un juego menos conocido. Que hay menos información por internet y todo esto. No sé hasta qué punto te puede llegar a fiar. Más o menos. No sé. Aquí cada uno que saque sus conclusiones. Está guay como herramienta, pero creo que... Podría estar mejor. Pero... Esto es Machine Learning. O sea... Con nosotros ha aprendido. Y podría haber aprendido más. O sea que... Esto... Va avanzando. Y en un futuro bastante cercano... Probablemente sí sea un buen asistente de juego. No lo sé. Salud. Venga, un abrazo a todos. Muy buen provecho. Gracias por estar. Sois unos putos pros. Y unas putas pros. Y hoy... Esta noche... Seguramente habrá stream también. Y probaremos esto. Y si no, lo haremos mañana, ¿vale? Es un buen experimento. Me hacía ilusión probarlo, la verdad. Exactamente. Como experimento... Ahí quedo. Falta pulir, pero la idea es buena. Eso es. Había que probarlo. Aplicarlo a nuestro campo. Así que... Ya estaría. Venga, un abrazo enorme. Cuidaros mucho. Salud. Opa el Leti. Gracias por estar. Opa el Leti. He perdido la leti.